Seguimos con países que tienen una política extraña, Irán. Estamos hablando mucho de Irán últimamente, hay muchas revueltas, hay la policía de la moral, etc. Pues han condenado a una pareja a 10 años de cárcel por bailar. Una pareja heterosexual. Porque si fuera homosexual, lo lapidarían seguramente. Bailar en la calle está prohibido si eres mujer. Y están estos dos bailando en la calle. Es una prohibición absoluta. Encima no llevaba velo, tenían 21 o 22 años, estaban prometidos y se les ha acusado de fomento de la corrupción y de difundir propaganda contra la seguridad nacional y encima subirlo a sus redes. Entiendo que eran de ahí, iraní. Sí, efectivamente. Porque si esto te pasara con un extranjero, habría otros temas, ¿no? Yo en Irán no bailaría mucho. Pero si pasara, ¿crees que podría alguien echarte una mano o no? Hombre, claro, tienes el consulado, tienes la presión social del país. Pero en Irán... Es que yo cuando cada vez leo cosas en Irán... Bailar en la calle, ¿eh? Se me cae el mundo. Se me cae el mundo. Ahora muchas parejas están haciendo lo mismo, están bailando. Si los pillan, los van a matar en la cárcel por bailar. Hostia puta, tío. O sea... Es... Es... Es surrealista, es... Sí. Sí, sí, es una cosa que es muy fuerte, muy triste. Hoy, también es noticia de hoy mismo, el líder supremo, que se llama así, líder supremo de Irán, ha en teoría, en teoría, perdonado a miles de manifestantes y de detenidos en los últimos tiempos. En teoría. Hoy, él ha perdonado, él ha decidido perdonar. ¿Se sabe qué pasó con el futbolista aquel? Creo que de momento no ha sido ejecutado. Que yo sepa. Pero mire, hace como... Claro, también, esto va tan rápido, como hace una semana y estaba todo... Y estaba todo igual. Hostia puta, tío. Sí, sí, el líder supremo ha indultado a decenas de miles de presos, incluidos muchos vinculados a las protestas antigubernamentales. Pero sea como sea, tío, un país en el que no puedes bailar en la calle... Es que es una puta distopia, tío. Es que parece 1800... Hablábamos de no poder ir con ropa por la calle. Claro. Y ya me parece loco que alguien me prohíba que yo ponga una tela encima, ¿no? Sí, sí, claro. A que me prohíban mover mi cuerpo... Pues que además, tío, o sea, si lo pienses, ¿qué tipo de...? O sea, ¿por qué razón su religión o su cultura considera que eso es algo malo, tío? Es muy loco, sí. Bueno, es que claro, Irán... O sea, bailar, ¿sabes? O sea, quiero decir... Sí, pero Irán, ya lo hemos explicado aquí, que tiene un concepto tan literal de la Asharia y de la ley islámica y la mujer cómo está en Irán... Y mira que es una pena porque Irán... Joder, tiene una parte tecnológica que se abunda. Nunca mejor dicho. A nivel nuclear... A nivel nuclear están súper avanzados. A nivel de física están súper avanzados. Estuvo aquí Edelstein, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Y explicaba que fue invitado por una universidad de Teherán y que había un nivelón de... Joder, que están tan avanzados en unas cosas. Ojito, ¿eh? Sí, sí, a nivel de estudios, Teherán es un sitio para ir, ¿eh? Lo que pasa es que, claro... Pero ¿cómo ha ido derivando tan hacia esto, tío? Porque sí que es cierto, no sé si es real o no, pero fotos de años atrás de gente en Irán que era todo muy libre, tío. O sea, parecía como una sociedad muy avanzada, ¿no? Bueno, pero hubo la revolución. Y fue por la... ¿Cómo era? Algo árabe, la... Sí, bueno, la revolución islámica, la... No, la primavera árabe, no. Bueno, yo hablaba de unos dirigentes concretos que no recuerdo cómo se llamaban como tal, pero al final también, ¿qué puedes hacer con esto? O sea, no creo que nadie pueda entrar ahí y tomar cartas en un asunto, me imagino. No podría nadie. No, ¿qué? ¿Cómo lo haces? O sea, quiero decir, bueno, supongo que sería como casi declarar un conflicto, ¿no? O sea, que entre Estados Unidos... No, en plan, Naciones Unidas, alguien que esté por encima de... ¿Era el Ayatollah Ayoménie? ¿Puede ser? Pues la verdad que no recuerdo concretamente. Bueno, hubo una revolución islámica y se impuso, pues, este gobierno de líder supremo islámico y tal. Claro, esto es un cambio radical, radical. Y para mí es una involución social absoluta. Que no podemos hacer nada, porque ¿qué hacemos? ¿Metemos al ejército mundial ahí para liberar un país? ¿Y hacemos una guerra? Es que es la única cuestión. Bueno, es que al final también te digo, supongo que al final... Es que a los países les da un poco igual. O sea, ¿a quién le importa realmente? O sea, ¿quién coño quiere...? No, les importan los que son de ahí. O sea, a no ser que haya unos intereses realmente allí en ese país por algún razón. Exacto, petróleo o... ¿Qué cojones vas a hacer? Evidentemente. Es muy complicado. El tema de Irán me da mucha pena porque es que hay prohibiciones tan heavy hasta de bailar, tío, que es que me parece tan exagerado. Pero es que hablamos mucho de Irán, pero todos estos países, tío, donde la mujer no puede conducir, votar... Bueno, imagínate ya, trabajar. Es como, tío, men... Sobre todo las que son autóctonas. Claro. Porque mucha gente habla de Dubái. Bueno, sí, Dubái. Una cosa es ser extranjero y trabajar en Dubái. Y otra cosa es haber nacido ahí. Ser mujer local de ahí. Evidentemente. Esos cambios, ¿eh? Cambia, cambia, cambia. Sí, cambia. Y también cambia según tu nivel adquisitivo. Hombre, claro. Claro, es que hay dos... En estos países hay dos clases muy claras. Ricos y mierda. No.